Hola Transfans, ¿cómo están ustedes? Soy Javi Tron y aquí les traigo una nueva video review Bueno, una nueva y deseada video review, por lo menos por mi parte Porque hace ya mucho tiempo que se anunció este ad Y ya tenía ganas de tenerlo Iron Warrior, es lo primero que tengo de esta compañía Que ha hecho una figura, creo que era de antiguo maqueta si no me equivoco Pero es la primera cosa que nunca me ha llamado mucho la atención Y es lo primero que tengo Es el IW-06 Jet Power Armor Bueno, MPM4 Legendary Toys Jet Power Armor Pues si ustedes juntan una cosa con la otra Ya saben a lo que nos enfrentamos Y si luego vemos ahí la insignia del Blackbeard Y ese 17-1972 tan famoso Pues ya tenemos el resto Pues bueno, es una armadura Realmente serán las piezas que Jet Fire le cede a Optimus Para convertirse en Jet Prime Vean ustedes el tamaño de la caja Va a ser realmente épico Muy muy grande Bueno, ya vamos a quitar a Optimus Que estará ya deseando Subirse en su Jet privado Y aquí vemos la caja Y bastante grande Pero creo que está todo bastante acorde al tamaño de la caja La insignia La numeración Bueno, Made in China Por ahí abajo no se lo dije Estos pueden hacer las figuras en Vietnam Por cierto Siguen apareciendo rupturas del MP27 de Hong Entonces Cada vez que un tacaroso se quejara de mi rey Me hace muchas gracias Porque siguen y siguen y siguen apareciendo Rosturas de una figura hecha en Vietnam Y que es de una calidad paupérrima Pero bueno Los tacarosos pueden seguir pensando Lo que ellos quieran Que a mí me dé igual Vean ustedes Toda esta parte del fuselaje Y vean todo el mecanismo que le queda Ahí es una especie de esquema Que han puesto ahí Vamos a ver si puedo llegar a la caja Porque la tengo allí en la punta del escenario Porque es enorme Negro Negro Y más negro Todo es negro No tiene nada más Bueno, por la parte trasera Vemos La punta del cañón También es No sé cómo se llama No me sé la palabra Esquema No sé Ustedes ven No me dicen Lo que es este dibujo Pero no me sé ahora mismo la palabra Bueno, y aquí Las recomendaciones para los peques La caja es que es enorme Y cuesta manejarlo Para ustedes Maris de 16 años Lo de siempre Esto no es una figura para niños Estas son figuras para conocimientos y adultos Maris de 16 años No se dejan a sus niños Bueno Abrimos la caja Y ya dije que era grande Pero yo creo Que tiene el tamaño Necesario Porque vean ustedes Por la parte de abajo Quizás puede ser Un poquito más Más estrechita Un poquito por aquí Pero tiene justo lo que Lo que necesita De hecho Viene en dos partes Lo que necesitas Ponerla sin tirar nada Vaya usted Aquí ya se cruzaron las alas Decirles que viene un doble plástico Incluso viene con Bridas de Estas bridas de Plástico metal Que suelen poner Tanto ta cara Por aquí se nos salto Tantas Luego lo pondremos No se me ha dejado esto Luego lo pondremos De tanto vino la pobre caja Fuimos poniendo Fuimos poniendo Fuimos poniendo cosas No se Ah si mira Estoy aquí Ahora Ahora podremos Simplemente se soltó Simplemente se soltó Bueno Como siempre No voy a No voy a ocultar nada Se ha soltado Se ha soltado Y ya está En cada uno Y ya está Porque luego Yo no voy a decirles Que todo siempre es perfecto O no Esto siempre es perfecto Vamos a hacer un poquito esto Y aquí vamos Toda la lección A ver si no se cae nada Aquí vamos Que vean ustedes Un poquito O sea complicado Pero Así Más o menos se ve Sí Más o menos se ve Bueno Vean ustedes Toda la lección De piezas Y piezas Y piezas Y más piezas Y luego más piezas Que hay que ponerle A esta A esta ciudad Estoy deseando montarlo No lo he montado Realmente Lo recibí ayer Y fue solamente sacarlo La emoción Y ya está Pero vean ustedes Que se ve Realmente espectacular Y lo que les digo ¿Podría cumplirse Un poquito más la caja? Pues quizás sí Pero es complicado Tiene el fuselaje El arma Los pies Zapata Creo que es el cinturón Todas las partes Que se le añaden Por eso es que esto No se transforma en Jefffire Simplemente es una Para ponérselo Y yo lo prefiero Porque prefiero Que tenga una buena Aparencia en Jefffire Que no sea Dos figuras combinadas Para que luego De un resultado Como David de Asbro Que era un poquito Un poquito pobre Que por cierto No creo que lo usamos Para revir Porque Ya lo usé para revir Con el fan guatil El fan guatil Sí que me lo voy a traer El 3 Para que ustedes lo vean Bueno Así que vamos a empezar A montar Esta figura En este vídeo No vamos a tener Modo alterno Porque realmente No hay modo alterno Como cual en la película El fan guatil Sí que tenía modo alterno Pero era un invento Porque la película No se en ningún momento Un modo alterno Combinado con las piezas De Jefffire Sale directamente Combinado Como ustedes están viendo En la imagen Durante unos segundos Tuve la tentación De intentar En cámara Ponerle todas las piezas A este set Pero es algo Completamente imposible Está todo muy justo Y de hecho Las piezas se desmontan En varios sitios No se rompen Se desmontan Lo que vieron ustedes Ahí en esa parte Se cayó O que vieron que se cayó Uno de las leones De atrás de la pierna Es porque Son muchas 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 piezas Pegadas entre sí De hecho se pueden montar De varias maneras Por ejemplo La parte de Del arma Que le queda en el brazo Ese se puede montar En varios sitios No se monta solamente Como viene En la O sea no se puede encajar Solamente Como viene En el manual También se puede quitar Y encajar De otro modo Por eso le digo Que es algo Muy complicado De estar montando Durante una cámara Madre mía Es muy muy complicado Bueno Decirles también Que no les he hecho El manual Porque estoy muy tonteamente Pero bueno El manual Es bastante sencillo Se ve todo bastante bien Este paso No lo he puesto Porque yo he dejado Hacia arriba En teoría esto va Hacia abajo Pero yo he dejado Hacia arriba Estos panes Porque no molesta Y me gustan Como se queda Bueno Muy importante Cómo encajar La pieza de la pierna Y que hace Que te amas Que el fan Porque el fan Venía Enganchado Y tenía Un baljo Que era Un poco Una mierda Bueno Aquí vemos Cómo encajar Todas estas partes Se levanta Luego no hay un sitio Donde digan Que hay que bajar Todas las piernas Pero bueno La rueda Pero hay que bajarla Cómo encajar Todas estas partes Pero esta parte Es muy importante Porque han colgado Varias cosas Y son muchas piezas Pequeñas Que se van Entran ustedes Lo digo Pero esta pieza Está formada Por dos piezas Pero es que Luego a su vez Esa pieza Encaja en esta pieza Que luego Encaja en esta pieza Esta es la más complicada De que se sujete De hecho Puede ser que Cuando entre la reina Se me caiga No sé si es porque El mío es el KO Porque el mío No se origina Es el KO Pero esta pieza Encaja de aquí Y aquí Y de ese punto Se suele soltar No es una figura Es una figura Se puede estar jugando con ella Pero es una figura De colección Para dejarla En una estantería Realmente Vean lo que le digo Esta pieza conectada aquí Pues que a su vez Va conectada a esta pieza Esto es el cinturón Por serio Son muchas piezas conectadas Y no es que se rompa Es que se desmonta Por algunas partes Si ustedes tienen un plan Eso Pues le echan una gota De pegamento Y ya está Entonces como encaja Esta pieza Me gustó mucho Porque se queda Encajada debajo De la parte De la pieza del hombro Y se queda Bastante Bastante bien Aquí vamos a necesitar Un destornillador Que viene Es un destornillador Con Es un tornillo Tiene destornillo Así que solamente puse dos Y es para encajar Esta pieza de aquí Con toda la parte De las tubinas de atrás Se queda encajada Aquí Es porque Para hacer la caja Un poquito más pedida De hecho la caja Ahora no es tan grande Cuando he visto Todas las piezas Que lleva dentro Ustedes como se encajan Aquí las partes De Jeff Fire Y aquí para al final Encajar el arma La figura Es una figura Totalmente impresionante Vean ustedes Comprado con el Legendary Toys El Versión blanca Neckwatch La Magnus Como ustedes quieran llamarlo Vean ustedes El tamaño que tiene Es una pieza que De arriba Hasta la parte De la turbina O sea de arriba Perdón Dije de abajo Tiene 33 centímetros Más o menos A la cabeza Pero tiene casi 40 A la parte de arriba De la turbina Es muy 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 impresionante Y es muy estable Podría parecer O podría pensar Agen De que esta pieza No va a tener La estabilidad necesaria Pero sí que la tiene Hay dos puntos Que pasan como Con el Con el Con el Clash Leader Que heredados Del diseño De la figura Pues pueden tener problemas Y en esos puntos Ya por ejemplo Ratchet Pues no tenían problemas Y los puntos Son los dos Que les voy A nombrar ahora Son Este punto de aquí Que tiene un torneo Se puede apretar Pero se puede apretar Un poquito Pero ese movimiento Que tiene hacia aquí No saque la fibra Porque realmente no pasa En este no puede apretarlo Y se queda más suelto Es este tornillo Justo que tienen aquí detrás Y otro es Este de la De la pierna Porque aquí tiene A ver Si puedo enseñárselo a usted Sin que se me caiga nada Porque Bien Aquí Ya sé que yo lo que le dije Aquí Este movimiento de aquí Se tiene que apretarlo Pero no puedo El racho lo tiene arriba Aquí sí que está bien Pero aquí no Son dos Piezas que están Heredadas De De la concepción De por sí De la figura La figura es Completamente Impresionante Os dije esta pieza Es una pieza Que se tiende a caer bastante Creo que limando Un poquito esta parte de aquí Perdón que me quede Sin voz a veces Pero Son ustedes Como estoy Limando esta pieza de aquí Pues pueden ustedes Conectarla aquí Y Y Hacer una mejor conexión Yo no voy a limar nada Porque no me gusta No está bien Así que yo la del otro lado Es lo único Lo único puñetero De esta figura Y lo único que no me gustó Es uno De este Es esa parte Esa conexión Porque no les quedó No sé Quizás Limándola un poquito Ya les digo Lijándola Quede Mejor Pero No sé Es la única parte De la figura Que creo Que no se ve Como tendría que verse Pero no sé Es que es impresionante No sé Aparte el cinturón Toda la otra cosa Que hay que aumentar Es cuidado Porque tiene muchas piezas Pequeñas Y delgadas No he notado Plástico De mala calidad Ni mucho menos Pero sí que son piezas Que a lo mejor No está hasta incluso Girar Son piezas que a lo mejor Si ustedes se pasan De apretarlas O de forzarlas Pues se podían romper Vean ustedes Cómo se queda Aquí me gusta mucho Como el cinturón tapa La parte Del abdomen De Optimus Que era lo único Un poquito Más extraño Era como Lo que era más extraño Vean ustedes Qué bien que se quedan Estas partes Y vean ustedes Y vean ustedes También cómo Todo esto Queda completamente formado Viene aquí Esta pieza Que encaja aquí Esta pieza Va colgada Completamente De aquí Y encaja todo esto Tienen que doblar Estas partes Hacia dentro No se lo dije Las partes De los hombros Para que se quede Ustedes Qué bien formado Se queda Realmente Cubre casi Todas las partes De la azura Vean ustedes También aquí Cómo Esta metreadora Que le queda Con las balas Se queda perfecta Y es lo que les dije Vean ustedes En teoría Esta metreadora Va colgada así Va colgada De este pivote Pero es que este pivote Ustedes hacen así Ahora quizás No pueda En otro lado Sí que me salió bien Este pivote Va aquí No quiero forzarlo Pero aquí metido En otro lado Sí que sale bien Sale hacia arriba Como le pasó A la parte de la pierna Entonces qué detalle Que bonita En negro y en gris Queda muy 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 bien Como les dije Este que me gustó mucho Es este detalle De aquí Que se queda colgado De abajo De la parte De esta visada De esta tapa Que tiene aquí en el hombro Que queda muy muy bonito Me gusta mucho Luego está el detalle De toda la parte De la turbina Y también ustedes Los emblemas De Blackbeard Vean que Todo esto Lo que pasa es que Hay que accionarlo Desde abajo Porque si no Pueden saltar Vean que esto Estira Y ven ustedes Que este cable Es flexible También se estira Y ustedes Qué bonito que queda Vamos a verlo desde atrás A ver si desde atrás Sin el hombro Se ve un poquito Mejor Vean ustedes esto Se volvió a caer otra vez Esto sí que no me gustó Como lo diseñaron Para sujetarse Vean ustedes Qué bonito que queda Vean como tiene muchas partes Como les dije A ver si se lo puedo mostrar Tiene muchas partes Como les dije Que Podrían romperse Si se hace una fuerza excesiva Vean la turbina Como queda Muy muy bonita Y esta parte Es lo que les digo Tenía que tener Una construcción Un poquito Más especial Vean Qué bien que queda también Esta parte de atrás Vean Que queda En negro y en plateado Muy bonito Estos salieron Estraseros Que tienen Completa amulidad Y este que está Un ball joint Para tener una amulidad completa De la parte de atrás Vean ustedes Los pies quedan Muy bien integrados Vean toda la parte del pie Muy muy bonita Este alerón Que tiene aquí también Que es el que dije Que se soltó Ya veo Hay piezas que se pueden soltar Pero no es que se rompan Es que quizás Con una gotita de pegamento Se quedarían Pero es porque Es la misma forma Que tiene la figura Vean el pie por debajo Qué bien que queda No me gusta que tenga Estos agujeros Porque da la sensación De un poco plástico Bah Por barato Pero queda bastante bien Incluso el pie Está articulado Aquí debajo Para tener una articulación Total La rodilla Tiene rodilla Pero la perdemos un poco Con tantos Ads Vean ustedes También esta parte de atrás Como se queda aquí Que es la que engancha Esta valleta acera Y esta parte Como tapa las piernas Pero es que luego también El interior de la pierna Si os puedo mostrar Entonces aquí también Como le queda La parte de atrás Que va hasta la ametralladora Hasta el arma Y vean Toda esta parte Como tapa Las ruedas Está bien A ver Hay una parte Que les quería mostrar Donde estás Así Esta parte de aquí Que no sé Que esto también Va colgado Aquí Vean Se quedaría colgado Aquí Si ustedes no están La figura Toca mucho 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 Quizás alguna parte Pueda coger Y soltarse No es una figura Para estar Todo el día Jugando con ella Vean ustedes La metreadora Que viene Costó muchísimo Ponerla Pero mucho Vean Vean Como se queda Hacia atrás Pero no se cae Tiene muchísima Estoría Está buscando Hacia atrás La metreadora Vean ustedes Que bonita Que está formada Muy bonita Vean Vamos a quitar Esta parte De aquí Para que ustedes Vean Lo que les quería decir Vean Como la metreadora Se puede montar En el otro lado No ponen Aquí Se puede montar Si queda el pivote Colocado Así ven Mejor Ustedes El arma Del arma Muy 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 Bonito Es una figura Realmente espectacular Tiene muchas partes móviles También como les dije La parte del De aquí detrás Está también Muy bonita Esta es la que se quitaba Si a eso se le molesta Simplemente le ponen Una gotita de pegamento Y ya está Pero tiene que ser ustedes Que no es una figura Para estar todo el día Jugando Con ella Y también esta parte De aquí detrás Vean ustedes Que también A ver Tienen también Su movimiento Lo he dicho Insisto otra vez más Vean ustedes Que plástico A ver si puedo subir un poquito Vean ustedes Que plástico No es que sea malo Pero sí que es muy muy delgado Lleven mucho cuidado Y que se esté Mucho mucho cuidado Con toda esa parte Porque No es que se vaya a romper Con mirarlo No es que Vayan a transformar Como sea con home Y se queden Tres con las piezas en la mano Pero tienen que dar cuidado Vean por detrás Que bonito que es Es que es espectacular Muy 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 bonito Estas paredes también Decirles que también Giran Hacia arriba Y hacia la parte O sea Pueden ustedes ponerlo Si quieren incluso Hacia atrás Y vean Vamos a intentar Que no se nos caiga A ver Lo que hace Vean Todo lo torcido que está Con un perdido Cintura Completamente Y aún así Se sujeta Aún así Sujeta la figura Es muy muy espectacular Y vean ustedes Si van hacia abajo Vamos a hacer hacia abajo Vean Wow Qué bonito Que se queda Y aún así Aún así Pediendo todo el centro de la verdad Hacia atrás Vean ustedes Con el movimiento que tiene Y se sujeta perfectamente No pasaba como con el Fan One E Con el Clash Leader Que ya dije que era Clash Leader inestable Pero era por la misma Por el mismo diseño De la figura Original O sea de la figura Para la que es el art Esta figura Sujeta bastante bien Vean ustedes Como se te haría Hombre Lo bonito que se queda Que se quede Con las Con las Las alas Extendidas Pero ya les digo Que es una pieza Es muy 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 bonita Pero también les digo lo mismo Que no es una pieza Para estar todo el día Tocándola No sé si lo dije anteriormente Pero como hablo tanto Al final Ya muchas veces No me acuerdo Lo que digo Realmente Pero no es Comparativa con Optimus Prime Jeff Fine Clash Leader Revenos de Fallen Combinados Y no la va a ver Porque ya hice Esa comparativa Con el de Fan One It Que es lo que quedó Más que he probado Que era muy Super de Fan One It Y no la voy a hacer Porque creo que no es necesaria Realmente tengo Tres Optimus más Y dos Jeff Fire más Para combinarlos Si quiero Pero no Tres no Mentira Tengo Tengo un cuarto Porque tengo uno Que es el pack exclusivo De Takara Tommy Que venía No era el DEA No coloco el número Era Venían Las dos figuras Entonces no voy No voy a hacer La combinación Pero que sepan ustedes Que la podría hacer Y no la hago Porque realmente No quiero No, no quiero Es que no lo veo Necesario Bueno El Fan One It Sigue siendo Una figura Espectacular Buenísima Impresionante Pero claro Ha envejecido Bastante mal Comparado Con el Iron Warrior Lo que me da atención Aparte del gris Plasticoso De este Clash Leader Que me está Me está dañando los ojos Tanto plástico Tan feo Junto Por favor Que este melo En medio Bueno Lo que me da atención Es que siendo Una figura Más grande Porque el Clash Leader Es más grande Que el MPM No hay mucha diferencia Pero si es más grande Ya lo hicimos Una comparativa En su día Llama la atención Que el Iron Warrior Si se descuide Es incluso un poquito Más grande Un poquito Más alto A la altura De las cabezas Está un poquito Más o menos igual Pero las turbinas Ahora vemos la vuelta Lo veremos Son un poquito Casi más grandes Y queda como La combinación Como un poquito Más Más Esbelta Porque yo creo Que lo que Fans One It No falló Pero no lo hizo Totalmente Como debía de ser Era en los tamaños Porque Cogió Y hizo Un 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 poco Pequeño Para Optimum Realmente la proporción Sería más esta proporción Tengan que noten Que el mío Le falta un trozo De Ya lo diré De De villa Pero es porque Se rompió la mente No sé ni dónde está Así que Esa vía La tiene colocada Hacia el lado Pero bueno Eso me lo van a perdonar En realidad yo que Fans One It Falló un poquito No me malinterpreten Sigue siendo Una figura Buenísima Bueno Un Nat Buenísimo Pero Sí que creo Que en ese aspecto Iron Warrior Es superior Luego tenemos Que Casi Todas las partes De Del M4 En Iron Warrior Quedan Tapadas Todas Y en cambio Clash y líder Queda aquí toda la vista No hagan caso al cinturón Como ya les dije Vean ustedes Como quedan estas partes Para tapar Vamos a acercarnos un poquito Porque Quiero que lo vean ustedes un poquito Mejor Estas partes que quedan aquí Para tapar La parte delante del abdomen Aquí queda todo libre Toda esa parte Vean ustedes Como tienen las ruedas Quedan ocultas Cuando estas ruedas Quedan un poquito Un poquito vistas Siempre nos sorprendió mucho Y no entendí por qué Las ventanas Del Fang One It Están Voy a ponerme Voy a ponerme al otro lado Porque si no Ustedes no van a ver Que dedo, dedo Y más dedo Bueno Con lo que les decía Siempre nos sorprendió mucho Que las ventanas Del De este Fang One It Fueran huecas Cuando en teoría Dice que están tapadas No tenía ningún sentido Que fueran huecas Pero Así lo eran Como les dije a ustedes Las piernas El pie Hay que decir Que lo que es el pie Voy a intentar por este lado Sin que se caiga Porque es una figura Que Debe de al mal joint Que ya lo expliqué en su día Debe de al mal joint Que lleva Tiene una estabilidad En esto sí que ha mejorado Muchísimo El Iron Warrior Que aún sigue siendo Una figura Que en óptimo Estaría perfecta Porque claro Es una combinación De muchas piezas Está mucho mejor Vean ustedes El pie Es muy similar De hecho Tiene esta Tenemos Este alerón Pero en este caso Por ejemplo La alerón Tiene movilidad En varios aspectos Y este Tiene una movilidad Solamente En un sentido Un poquito Más reducida Pero como les dije a ustedes Como este Tapa mucha más Al final se nos va a caer Tapa mucha más parte De lo que tapa este Tapa muy poquita Esta parte delante Es muy similar El pie es muy similar Digamos que este pie es más esbelto Pero tiene también Esas Seis patas Dijerano Tiene dos delanteras Dos traseras Y dos laterales Aunque este Las tiene mucho más marcadas Por estas partes De aquí Dijerano que está Como un poquito Más detallado Un poquito Más agornado Por así decirlo Si vamos a la parte de arriba Como les dije Lo primero de la atención Bueno Quiero enseñarles que Esta parte Vendría que así Pero aún así Vemos que es que Esta Tiene amarillo Azul Tiene más colores Tiene movilidad En algunas partes Incluso Y se queda mejor De hecho Esta solución Que hicieron Con esta goma Ya El problema que tuve Se me rompió Esta goma de aquí Y la pieza Ya no sé ni No sé ni No tengo la caja Realmente Para que no os engañar Y la parte Vemos que es Una cosa que mejoró Esta parte de aquí Por ejemplo Le da mucho más empaque Y todo esto Queda bastante mejor Queda un poquito Más pegado al cuerpo Las partes de Jeff Fire De la cabina Que es como tiene que quedar Porque aquí quedaron Como un poquito Más separadas Tiene que tener Los emblemas Que tiene que tener En las tubinas Y las tubinas Son un poquito más Le voy a intentar La vuelta Las tubinas son más grandes En el Iron Warrior Eso no se cae hacia atrás Porque ahí vemos que es Lo que el problema Tiene este es que El bar joint De hace irse hacia atrás El bar joint Que tiene la pierna Ocio Es un problema No es un problema De lácteos Es un problema de óptimo Bueno También pudieron haber cogido Y los que hicieron el lácteos A ver lo diseñaron De otro modo A ver si así se quiere caer En el El fans Perdón El Iron Warrior O sea con tantas palabras Ya no sé Dónde estoy Máticamente Bueno El Iron Warrior Es decirles que Ve a ustedes Que tienen Muchos planes de humildad Con ustedes Las tubinas son diferentes Lo que Es casi Casi Muy similar Lo que pasa El cambio de color Es esta parte de aquí Que tiene movilidad Aparte de De los aerones traceros Pero no sé Que estos tienen Este añadido Que este no lo tienen Y luego las turbinas Estas abren hacia los lados Pero claro No tienen Ni nada que ver Con toda la movilidad Que tendría Toda esta parte aquí Que tendría un montón De movilidad Tienen muchísima movilidad Y es como Un poquito más grande Y más Que ya no lo estoy Como les dije Todas estas partes Que ya son Que les decía Este es un poquito Túrico Es un poquito más pequeña Aquí le queda Este agujero Que no lo coincidía Para que era Pero este queda Con estas Piedras Estas parales Que quedan mejor Tapado que este Les repito No me malinterpreten El Franz Martin No es una mala figura No es un malad Pero claro El tiempo Se nota Y el tiempo Se nota para mal ¿Ven ustedes? Que la forma de resolver Los pies Es bastante similar Lo que pasa Que este queda más bajo Quizás si hubieran hecho Una pieza Como esa pieza Que les enseñé Quizás No, no, no sé El baño Queda más arriba Pero Quizás hubiera sido Mejor solución Algo así Que lo que hicieron Pero lo que hicieron Lo que hace Es que tenga Un proestabilidad El Franz Martin Bastante importante Tiene que te gustar Una pared O quitar el Barjoin Y endurecerlo Con pegamentos Con lacadores Que hay varias opciones Y esto Esto se Y también Una pasada Que hay mucha atención Es que El Iron Warrior Perdón Está formado Por muchas 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 piezas Y está formado Por muchas 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 piezas El Iron Warrior Hace que Sea como les dije Más acorde Aunque Vente Cuando ustedes Lo tocan un poco Esa pieza La odio Esa pieza De la pierna Que se cae Como les dije El Fans One It Perdón Pero Estoy constipado Y no me se está Cortando el video Por los tornudos Como les dije El Fans One It Es una pieza Bastante buena Y para su época Era maravillosa Pero el Iron Warrior Yo creo que Lo ha superado Por bastante Y debería ser La referencia Ahora mismo Y ya Para acabar Vamos con el tema De las escalas Bueno Escala MPM Legendary Toys Waye Young Black Apple Y Black Mamba Bueno Menkelvay Dejó escrito La escala De todas sus figuras En modo robot Bueno Todos sus personajes Que Algunos Modificados Inventados Que él sacó Dejó La escala De todos Bueno En teoría Optimus 728 pies Y yo elegí Este Optimus Para hacer Bueno Para hacer No Para que sea El que más Este escala Con lo demás Porque Barrique y Jazz Y Bambel Y MPM Están en escala Entre ellos Y están en escala Con algunas ciudades Como Perukil Con la Hael De X9 Salvando las distancias Y con muchos De los Overses Como por ejemplo Este Optimus Entonces Para mí El Optimus De escala Sería este Ustedes pueden discrepar Lo que ustedes quieran Para mí me da igual Yo tomé Este Lo digo porque No tenemos que pensar Todo lo mismo Pero creo que Es una escala Bastante apropiada Dicho esto Jet 5 Según Bay Tenía que venir 50 pies Y la combinación Este Jet Prime Que es la colección De Optimus Y Jet 5 Tendría que tener 50 pies Tendrán de altura Con ustedes No hay ninguna De las tres figuras De aquí Que se acerque 50 pies Comparado con 28 Es un poquito Un poco menos Del doble Entonces No hay ninguno Tenía que llegar Más o menos Por la altura De la entrepierna Miren ustedes Que no hay ninguno Que haya la cabeza Por la altura De esta altura Que se acerque Es el MPM Pero incluso El MPM Es grande Para esa escala Entonces Para mí Este Jet Prime Esta combinación De Iron Warrior No está a escala No está a escala Está fuera de escala Completamente ¿Usted lo puede comprar Pero no con los MPM? Sí Yo no voy a ir Por sus casas Como les dije Muchas veces Cambiando las figuras De sus estanterías Para estar en toda escala A mí me da igual Yo entonces les aviso Les informo Les digo Que no está a escala ¿Quedará bonito Con sus Masterpiece Movie? Pues seguramente Quedará precioso Quedará espectacular Pero la escala No me va a estar Entonces Yo sé que la compañía Azura Pero es una azura Espectacular Queda muy muy bonito Y por los 85 dólares Que vale Este app Ya con envío Pero en España Son 85 dólares Con envío Yo creo que me hace Mucho la pena Pueden encontrar Como siempre En Show Cita Store Como siempre les digo Entonces yo lo compraría Pero es una azura Muy muy Que no ustedes Que porte que tiene Vamos a hacer Un último acercamiento No ustedes Las piernas Todo 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 Vean ustedes El arma Todo Todas las partes Las turbinas El color Los emblemas Queda todo Realmente espectacular Entonces es una figura Que yo creo Que no debe faltar En ninguna colección Pero no está a escala Yo no voy a venir aquí A decirle a ustedes Que no está a escala Porque hay gente Se enfada Con Dios Que cuando dije Que Jeff Fire No era para ponerlo Con los Masterpiece Bueno Podían ponerlo ustedes Pero no estaba a escala Parece que la gente Se enfadó Sobre todo está caroso Pero es que es así No está a escala Y este tampoco a escala No voy a decir Que está a escala Cuando no está a escala Ahora bien Ha salido una imagen Con un NAT Parecido Para Para el Wayian Black Apple ¿Se imaginan ustedes Este con un NAT Como este? Sería brutal También hay Un Un Una especie de mod Según dicen Para poder ponerle Estas piezas a este Yo no voy a probar Porque yo no quiero Estar probando Yo voy a esperar A ver si sacan Un NAT Para este Pero se supone Que se pueden poner las piezas Pero es que Vean ustedes La diferencia de tamaño No es la misma Entonces yo no sé Cómo se pueden poner las piezas De hecho Ya digo que no voy ni a probar Porque Es que no es igual de grande Es que vean ustedes La parte de los pies Incluso hasta la rodilla Y me han preguntado Si se puede poner La verdad es que no lo sé Tiene muchas modificaciones Yo con tantas modificaciones Yo no voy a intentar Ponerle un NAT Para que se rompa algo Yo prefiero Esperarme tranquilamente Que salga El NAT Que le toca Y si no Pues de momento Lo aguantaré Pero ya he dicho Que hay imágenes Que posiblemente Salga Este NAT Salga para esta figura O un NAT Similar Sería muy parecido La imagen Muy muy parecido En el eje de Javitron En mi página Poder encontrar la imagen Pero sería Muy muy similar Entonces Yo prefiero esperar Y ya digo Respecto a comprárselo Yo lo compraría Es una figura Que no puede faltar En una colección Muy bien Es preciosa Muy muy buena Y viene Yo creo que viene A reemplazar Al fan Que le tengo Mucho cariño Tengo mucho precio Pero es una figura Que se nota A los años Y le faltan Muchas cosas Que esto sí que tiene Así que yo Aún estado fuera de escala Yo le recomiendo A ustedes que la compren Porque va a ser Espectacular No sé cómo se verá Con los Estudios series Porque no sé cómo Tengo Ningún último estudio Ser ahora mismo Pero Con los MPM Aunque esté fuera de escala Será espectacular Y bueno amigos Esto ha sido todo Y como siempre les digo Comenten Comenten Y van a comentar Venga amigos Fuerzo fuerte Hasta luego amigos